Amigos, ¿cómo están? Buenos días para todos. Espero que se encuentren supremamente bien y en el día de hoy quiero comenzar y quiero dar inicio a este pequeño seminario. Esto va a ser un taller que vamos a hacer de 10 lecciones sobre network marketing, sobre negocios digitales, sobre economía colaborativa. Es entender un poco el mundo en el que nos estamos moviendo y básicamente todo esto surge a raíz de una situación que estamos viviendo de coyuntura el día de hoy, esta semana, el último mes a través de una situación pandémica que hay en el mundo y obligó a frenar la velocidad, obligó digamos que a que nos desaceleremos. Muchas veces las personas vivimos en un agite todo el tiempo corriendo, corriendo, corriendo detrás del dinero, todo el tiempo buscando la manera de ganar dinero, de buscar dinero y finalmente terminamos gastándonos ese mismo dinero en recuperar la salud que perdimos buscando ese dinero durante tantos años. Entonces yo quiero empezar este taller que quiero compartir con ustedes por el principio y es ¿quién es Alejandro Ortiz? O sea, ¿de dónde viene toda esta historia? ¿De dónde surge todo este modelo de emprendimiento? ¿Qué es Invierte, la compañía que estamos impulsando actualmente y por qué la importancia de que tú te entrenes y te eduques para ser una mejor persona, un mejor empresario, un mejor ser humano, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre y ir evolucionando en ese camino de la vida? Recuerden que a diferencia de los animales, a los animales, a los perritos se les dio un cerebro de determinadas capacidades para que puedan sobrevivir, que puedan buscar alimento y que puedan pasar por la vida sobreviviendo. Pero al ser humano se le dotó de un cerebro mucho más potente, con más capacidades para lograr vivir mejor, para mejorar el mundo, para mejorar el planeta en el que vive. Entonces en ese orden de ideas quiero contarles que yo vengo de una familia completamente tradicional, una familia paisa colombiana, una familia llena de virtudes, todos muy trabajadores, emprendedores, personas muy virtuosas en muchos aspectos y yo me crié en ese módulo familiar, en ese núcleo familiar y entendí ahí varios conceptos. Número uno, ¿qué había que estudiar? Yo creo que desde que tengo uso de razón siempre he estado conectado a un libro, he estado conectado a un aula de clase, he sido docente universitario, ahorita les voy a contar un poco de esa historia y todo tiene que ver con el afán de aprender, de tener conocimientos y poco a poco fui aprendiendo que no solamente era tener conocimientos sino ponerlos en función de la mentalidad. Muchos de estos libros que ustedes ven acá y otros libros que les voy a ir mostrando en el transcurso de este taller han ido llenándome de conocimiento, pero nada hubieran hecho esos libros si yo no hubiera desarrollado la mentalidad correcta para poner esos libros en función del estilo y la calidad de vida que quise tener y que hoy gracias al trabajo que he hecho, gracias a la vida, gracias a Dios, pues tengo esa calidad de vida. Entonces pasé por el colegio, digamos que no fui el alumno más prolijo en el tema de la academia, realmente fui muy necio, pero llegué después al proceso de la universidad, en la universidad me hice técnico, me hice tecnólogo, me hice ingeniero de sistemas, trabajé durante un tiempo en el tema de ingeniería y estando allá me pasó un primer fenómeno y lo traigo porque aquí está el causante de ese primer fenómeno, recuerdo que un día he estado yo en mi puesto de trabajo y estando allá veo una publicidad por radio, yo mantenía un radiecito pequeño en mi oficina y esa publicidad decía que la cámara de comercio de Medellín había sacado una colección de la historia de los 100 empresarios más importantes de Antioquia en el siglo XX. Entonces yo dije, yo quiero saber esa historia, entonces me compré esta colección de audios, son unos CDs de historias y en estos CDs cuentan la historia de 100 empresarios, entre ellos Alejandro Echavarría, Alejandro Ángel Londoño, Gabriel Echavarría Escobar, Pepe Sierra, José María Pepe Sierra, Carlos R. Estrepo, Nicarlo Restrepo, grandes empresarios de la industria antioqueña. Cuando yo empecé a escuchar esos audios, yo empecé a ver que había otra manera muy distinta de vivir y era la posibilidad de ser dueño de tu calidad de vida, de ser dueño de tu estilo de vida, de proyectarte en la sociedad, de soñar, de poder ver los proyectos mucho más grandes que simplemente ir todos los días a trabajar. Y a partir de eso empecé a cambiar mi forma de pensar. Yo dije, ya no quiero quedarme solamente trabajando, trabajando, trabajando para ganarme una quincena, para ganarme un salario, para ganarme una prima, para ganarme un crédito, sino que la verdad es que quiero empezar a trabajar por crear algo grande, por construir algo grande, por hacer cosas que impacten no solamente mi vida, sino la vida de las demás personas. Y ahí decidí meterme de lleno en el mundo del emprendimiento. Ahorita les voy a hablar un poco de este libro que me leí, se llama El cuadrante del flujo de dinero. Todos estos son libros de Robert Kiyosaki, que fue un mentor mío durante todos estos años. Y les quiero hablar de la importancia de entender los famosos cuatro cuadrantes. Yo sé que estamos cansados de escuchar los cuatro cuadrantes, que ser empleado, que ser empresario, que ser autoempleado, que ser inversionista. Pero ahorita vamos a detendernos un poquito a entender cada uno de esos cuadrantes y la importancia que tiene saber dónde nos estamos ubicando a la hora de generar ingresos. Entonces yo decido comenzar a tener mis propios negocios. Tuve una empresa donde hacía reparaciones y mantenimiento a computadoras. Tuve otro negocio donde vendí y distribuía pasteles con una prima que tenía una empresa. Y a raíz de eso empecé a pensar en otras posibilidades de emprendimiento. Y llegó un momento donde decidí con mi papá comprar una finca. Mi familia durante mucho tiempo tuvo negocios de café, sembró café. Mi papá tuvo una finca cafetera en su época. Y se dio la oportunidad de comprar una finca, sembrar café, meternos en la industria de la caficultura aquí en Colombia. Y bueno, en el lugar donde estamos hoy grabando este video es precisamente este paraíso que nos quedó, que es esta hermosa finca cafetera. Y es el lugar donde yo me siento pleno, donde yo siento que fluyo, donde todas las ideas me llegan. O sea, es la riqueza más grande que yo puedo tener en este momento. Y es un espacio de tranquilidad, de paz, de aire puro, dormir en calma. Es lo máximo. Después les voy a hablar un poquito de esto porque me emociono cuando empiezo a hablar de este espacio. Pero en ese proceso, en el año 2006, 2007, 2008, 2009, hasta el año 2010, adquirimos una serie de deudas. Y en el 2010 y 2011, a raíz de un invierno muy fuerte, tuvimos una serie de dificultades con el invierno. Y eso me llevó a una crisis económica que entre el año 2010 y el año 2018 tuve que pagar más de 500 millones de pesos en capital y más de 300 millones de pesos en intereses. Cuando yo empecé a hacer todas esas cuentas de lo que era pagar una hipoteca, pagar por otro lado, pagar un crédito, prestar un dinero, volver a pagar, sacar intereses. Créanme que eso era una cantidad de dinero astronómico. Cuando yo empecé a hacer esas cuentas, yo dije, es increíble que yo haya pagado tanto dinero en intereses. Pero es un desconocimiento total de cómo se manejan las finanzas y cómo se maneja el dinero. Entonces, esta crisis del año 2010, que se prolongó durante ocho años para lograr terminar pagar todas estas deudas, finalmente me condujo al modelo de negocios del Network Marketing. Yo conozco el Network Marketing en el año 2010, en el año 2010, en el peor momento de mi crisis. Yo me encontraba acá en la finca, me encontraba sin saber qué hacer, pasando por una situación personal muy difícil. Y recibo una llamada de mi hermano menor, Daniel Ortiz, donde él me invita a conocer un proyecto de redes de mercadeo. Entonces, vamos a dejar este primer video, esta primera parte, esta primera introducción hasta acá. Y en el próximo video les quiero contar cómo conocí las redes de mercadeo, cómo me aventuré a esta industria y cómo logré sacarla adelante. ¿Listo? Nos vemos. ¡Gracias!